Bueno, hola, ¿cómo están? Como verán, hay dos cosas distintas hoy, una de mi pelo, que bastante mal cortado porque lo hago yo solo, lo hice ayer, después de la jornada de estudio, y lo otro es que estoy aquí con mi hijo, estoy aquí con Eloy, y hoy lo que vamos a hablar, que es sábado, ya estudié, lo otro es de algo muy importante que a veces nos olvidamos mucho, que es que el estudio no lo es todo y no es lo único que hay, tampoco la música, entonces, por eso lo traigo aquí Eloy para pasar un ratito de tiempo con él también, aprovechen, yo sé que la música es nuestra pasión, es nuestra profesión, es nuestro, sí, él saluda aquí, ya, pero también hay cosas importantes, como pasar tiempo con los amigos, salir, disfrutar de la vida un poquitito, ya, incluso hacer locuras como este corte de pelo mal hecho, ya, eso es lo que quería hablar hoy, día sábado, día sábado 7 de marzo estamos ya, ya vamos avanzando en el año, bueno, por lo menos acá en el cono sur, en Chile, el ciclo escolar está empezando ahora, y bueno, deseo darle a que estén muy bien, que pasen muy buen fin de semana y mañana seguimos estudiando también otro rato, pero no se olviden, búsquense un juego y hagan cosas que les guste, que les interese, deporte, que ya lo dije en otras clases, aparte de instrumentos y para qué estresarse tanto, ya yo creo que también tenemos que disfrutar la profesión, y la vamos a disfrutar de la manera que nos moderemos con el tema del estudio y ahí que no sea ahí, que no abarque todo lo que somos, decimos chau entonces, chau, hasta mañana.